Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Aquí está nuestra noticia. Incluso Ozgey Yavz se sorprendió por el gran cambio en la serie Baba. Hubo cierta información de que la historia en la primera temporada de la serie Baba, que se reunía con la audiencia en la pantalla de Show Televisión, sería muy diferente en la segunda temporada. Se esperaba un gran cambio, sobre todo en el reparto. Información notable sobre la segunda temporada de la serie, en la que actores como Aluc Vilginer, Tolga Sartas y Ozgey Yavz tomaron la iniciativa, provino de Ozgey Yavz. Ozgey Yavz, que tuvo un exitoso debut en la serie de televisión Yemin, atrajo la atención con su serie de televisión Sol Jan Mays y Mizdenbiri. Los fanáticos de Ozgey Yavz también estaban muy complacidos con su participación en la serie de televisión Baba, que se espera que marque el año 2022. Sin embargo, la primera temporada de la serie, que no obtuvo los altos índices de audiencia esperados, ya pasó. Ahora el equipo se prepara para la segunda temporada. El equipo de la serie de televisión, que descansó durante las vacaciones de verano, volverá a unirse y pronto comenzará el rodaje de la segunda temporada. Ozgey Yavz fue la primera persona en confirmar que habrá un gran cambio en la serie. Ozgey Yavz, quien usó la expresión demasiado sobre los cambios en el elenco, explicó lo siguiente. Créanme, no sabemos quién asistió. Se ha publicado el evento Ulgen, todos lo saben, aparte de eso, no conocemos a los jugadores recién agregados. Ha sido muy extrovertido. La historia también ha cambiado un poco, estamos deseando que llegue. Ozgey Yavz, quien dio la primera información seria antes de la segunda temporada de la serie Baba, también despertó la curiosidad de la audiencia. Se espera con ansias quién participó en la serie y cómo cambió la historia. El hecho de que un hombre maestro como Levent Ulgen, que llamó la atención con su última serie Escape, también participara en el proyecto parece ser un detalle importante. La noticia de la separación de Ozgey Yavz y Gokberg de Mirzi, quienes primero se convirtieron en socios y luego se enamoraron en la serie OAT, también había aparecido en la prensa en los últimos meses. Sin embargo, la pareja resolvió sus problemas e hizo las paces y decidió continuar con su amor nuevamente. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo.